¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Y bueno, ahorita estoy ya lista para irme a dormir, ya me puse mi pijamita. Y bueno, me estaba yo preparando un cafecito en este vasito termo. Pues no es tanto termo, la verdad es que es plastiquito así. Pero bueno, es de C.V. Y les iba yo a contar, me acordé. Porque precisamente hoy es domingo y mañana es lunes. Entonces, yo me compré este termo en el C.V. la semana pasada. Les voy a hacer promoción de gratis, pero no importa porque es para beneficio común, para beneficio de todos. Me lo compré y me costó $25 pesos aquí en la Ciudad de México. Y me lo compré porque tenía una promoción ahorita que estamos iniciando el año. Y decía que te comprabas tu cafecito. Con tu ticket, bueno, tenías que bajar la aplicación y con tu ticket lo registrabas. Y el siguiente relleno que hicieras será gratis, ¿ok? Y además, todo este mes de enero, cualquier día rellenas tu cafecito, que es el de 22 onzas, que es el más grande que manejan. Este, y te cuesta 10 pesitos. Entonces, yo dije, wow, porque yo soy bien cafetera. Yo no, en mi afán de ahorrar, pues dije, está súper bien porque yo tomo mucho café. Todo el tiempo estoy tomando café. No me voy a restringir del café, lo sé. Y este, y de repente, pues es difícil irte en tu mochila o tu bolsa, pues cargando tu café. Porque, pues de repente se te derrama, ¿no? O ya no llega tan calientito como a ti te gusta. Entonces, dije, ¿sabes qué? Que este está súper porque, pues un 7 me lo encuentro en cualquier esquina. Sí llevo mi termito en mi bolsita. Y lo recargo, ¿no? Por 10 pesitos, pues la verdad es que normalmente me parece que este cuesta, no sé si 18 o 20 pesos. Pero sí se le ahorra, este, bastantito. Ah, bueno, además de eso, por lo que les puse el título del video, es porque si ustedes descargan la app, y esta promoción está para todo el año, todo el año, todo el 2020. Entonces dije, bueno, se los tengo que decir porque no cuesta nada, ¿no? Este, todo el 2020, si te compras tu termito y bajas la aplicación, ahí viene un coponcito que dice que café gratis, totalmente gratis, todos los lunes, ¿ok? Todos los lunes tú puedes ir y rellenar totalmente gratis tu termito. Y este, y lo puedes rellenar hasta tres veces por lunes. O sea, está genial. Yo, por lo regular, sí he ido uno o dos veces a rellenarlo. No he llegado a la tercera, porque la verdad es que, pues, es bastante grande. Y casi no, ya para tres ya voy a estar yo con los nervios, con los nervios muy alterados. Pero, este, café gratis, pues, pues, a quien, a quien le huya, ¿no? A los que nos gusta el café. Y si es gratis, pues, mejor. Por eso les hice este video así cortitito, antes de que se me olvide. Si me pasa y no les dé el tip. Este, y bueno, no sé si en el Oxxo o así, pues, también tengan alguna promoción similar. Pueden ustedes investigar. A mí lo que me queda, bueno, siempre hay un Seven y un Oxxo muy cerquita. Pero, este, pues, lo que vi más, más a la mano fue este. Y se me hizo una oferta súper, súper buena. Espero que les haya servido, que les guste. Y nos vemos para la próxima. Bye.